Eres perra, eso me gusta y los perros que piso medusa, medusa Eres perra, eso me gusta y los perros que piso medusa, medusa ¿A dónde yo llego la para se siente? Yo lo ve así, míralo con lente Son bobitos de la vida, código de delincuente Yo lo ve así, míralo con lente Prendí los Kitty Boy y me llamaron al teniente Yo lo ve así, míralo con lente En el bajo mundo un domingo caliente Yo lo ve así, míralo con lente Kitty Body Boy, Kitty Body Boy, Kitty Body Boy Mami tú me diste nota, y eso fue lo que a mí me gustó Después de rap a party frame en la 42 Me pusiste rápida porque yo tengo todo Ando con él como en alta y a cuarta tengo la club Sé que tú, te aclaras que yo corro por la mía Te paso a buscar que la calle está prendida Te lleno la cartera por si la tienes vacía Pa' que los antes ten claro que tú eres mía Eres perra, eso me gusta y los perros que piso medusa Medusa, medusa, eres perra, eso me gusta y los perros que piso medusa Medusa, perro, 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 medusa, medusa A donde yo llego la parra se siente Yo lo ve así, míralo con lente Son bobitos de la vida, código de delincuente Yo lo ve así, míralo con lente Prendí los Kitty Boy y me llamaron al teniente Yo lo ve así, míralo con lente En el bajo mundo un domingo caliente Yo lo ve así, míralo con lente Se están llenando de odio Con ese uno lente José Reyes La Melaza J Polanco En los controles Mi Melonera Siete Music La Company La Company Chiqui Chiqui Que lo, que lo, que lo, que lo Eres perro, eso me gusta y los perros que piso medusa, medusa Eres perro, eso me gusta y los perros que piso medusa, medusa Perro, 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 perro Gracias.